¿La mirada de culpa de los perros cuando te desobedecen es en realidad miedo? Los humanos solemos atribuir mal las emociones de las mascotas, ya que nos basamos en emociones humanas. ¿La mirada de culpa en los perros es una de ellas? ¿Descubriste que tu mascota se robó un calcetín y lo rompió? ¿O a lo mejor hizo sus necesidades donde no debía? ¿Rompió tus papeles más importantes o se comió tu desayuno? Entonces, él se encoge. Dice, muestra los ojos blancos de sus ojos mientras te mira y pone sus orejitas hacia atrás. Normalmente, se cree que esto es signo de culpa, pero en verdad, un estudio demuestra que son signos de miedo en un perro. Así es, la doctora Alexandra Horowitz, especialista en la cognición de los perros, explicó que en un estudio, los seres humanos tendremos a atribuir mal las emociones de los perros, ya que nos basamos en emociones humanas. La mirada de culpa de los perros es una de ellas. Entonces, aquí hay siempre, hay que tener mucho en cuenta este tipo de situaciones. La mirada de culpa. En realidad, los resultados demostraron que no había cambio en el comportamiento asociado con el aspecto culpable de un perro. Al contrario, esos comportamientos fueron vistos cuando los propietarios regañaban a sus mascotas y aún más, la mirada culpable del perro se acentuaba cuando los perros eran obedientes. Con esto, los resultados indicaron que una mejor descripción de la así llamada mirada culpable es una respuesta a las señales del propietario, en lugar que demuestre una apreciación de una mala conducta. Entonces, es decir, el perro pone su mirada de culpa por miedo a que su dueño lo regañe. Con esto, obviamente, el perrito sabe cuándo poner su mirada de culpa para no ser regañado. Cuando hace algo mal, cuando muerde algo, cuando rompe algo, cuando se come algo. Entonces, para que no lo regañen, inmediatamente pone su mirada de culpa. Así es de que, para todos los que tenemos mascota, hay que tener cuidado con esa mirada de culpa porque en realidad no es miedo, sino simplemente él se protege para no ser regañado. ¿Qué les parece? ¿Ya conocían este tema? Si conocías y no sabías, déjanos un comentario ahí abajo. Por favor, suscríbete, activa la campanita y comparte. ¡Las aventuras de Monty!